en medio de la tormenta y los truenos en la superficie de las profundidades lejos en el más recóndito del mar abismal el kraken duerme este es un legendario monstruo marino es gigante aterrador y devora todo a su alrededor por suerte es sólo un mito verdad o no lo es y si este gigante de los mares realmente estuviera vivo es tiempo de ir a las profundidades vamos a acercarnos al mítico cefadópolo temido por los marineros el kraken primero categorizaríamos al kraken como un cefadópolo como el pulpo y el calamar los cefadópolos son invertebrados así que no tienen huesos que los conviertan en fósiles esto explicaría por qué no hemos encontrado restos de un kraken pero también dejaría haber una terrible posibilidad si el kraken viviera bajo las leyes de la ciencia no sería inmortal lo que significa que hay más de uno y se estarían reproduciendo qué miedo no supondríamos que el lugar donde esto está sucediendo sería en el atlántico norte ahora las especies de calamares gigantes que viven actualmente se encuentran en todos los océanos del mundo así que no deberíamos considerarnos libres de amenaza todavía pero cómo podríamos tener una idea de que hay un kraken cerca tu primera pista de que podrías estar ante la presencia de un kraken es que pescaras muchos peces y quiero decir muchos peces al principio estarías contento porque has conseguido una gran cantidad de peces tu tarea está completada bien hecho pero lo que no sabes es que el kraken los lleva hacia la superficie y eso es un augurio de muerte para los navegantes desprevenidos los calamares gigantes cazan mientras se mantienen en aguas profundas cuando un pez se acerca lo suficiente a sus tentáculos el calamar logra capturarlo y no puede escapar de esos tentáculos podemos asumir que el kraken caza de manera similar pero el pescado no está en su menú el kraken se enfocaría más en otro tipo de presas como por ejemplo a ti a tu tripulación y a tu barco el kraken es descrito en la cultura popular como un ser con el tamaño de una isla pequeña su espalda tenía una circunferencia de 1500 metros también se dice el kraken hundió barcos por completo usando sólo sus tentáculos en términos no matemáticos el kraken es muy fuerte muy fuerte y lamento decirlo pero sólo seríamos bocadillos para él es seguro decir que si al menos uno de estos monstruos viviera en lo profundo del océano cualquier actividad relacionada con los viajes en el mar sería muy muy diferente bueno si este monstruo de las profundidades estás echando en el atlántico ya habría cambiado la historia que hoy conocemos los vikingos no habrían podido navegar por los mares pues habrían sido alimento para este monstruo marino si lo analizamos bien cristóbal colón y su tripulación podrían haber terminado con el mar como su tumba y nunca habrían descubierto el nuevo mundo de hecho norteamérica no hubiera sido descubierta hasta que se inventarán los viajes aéreos ahora podríamos asumir que los exploradores se evadieron al kraken en sus viajes pero al ser una criatura tan grande habría necesitado mucha comida para mantenerse viva la ballena azul el animal más grande del planeta que puede alcanzar aproximadamente los 30 metros de longitud consume alrededor de 1.5 millones de calorías al día lo que querría decir que el kraken tendría que comer un aproximado de entre 50 y 75 millones de calorías al día para poder mantenerse vivo si este animal estuviera vivo y se reproduciera hubiera acabado con todas las especies marinas que hoy en día existen hasta el punto de tener que comerse entre ellos mismos o simplemente morir de hambre una completa locura no así que no sería nada bueno para quien quisiera lanzarse a explorar las aguas mientras este animal anda hambriento por suerte el kraken no está acabando con el océano hoy en día si en algún momento existió este monstruo se habría extinguido mucho antes del surgimiento de los humanos los mitos y las leyendas atribuidas al kraken se tratan más de posibles encuentros reales y aterradores con sus primos los calamares gigantes pero después de todo no podríamos dar por perdido al viejo kraken recordemos que los seres humanos solo hemos explorado el 5 por ciento de los océanos lo que haya en otros lugares es un total misterio puede que sea solo una criatura métrica pero en algún momento a los humanos nos encantaría ver este majestuoso animal nadar por los océanos o tal vez no bueno eso te lo dejaría de tarea por lo pronto este sería un capítulo más de luminancia nos vemos en otro próximo vídeo i i